Aleluya, esperen el tiempo de Dios, Él te va a visitar, provoca un momento de Dios en tu vida Escucha bien, esto alabanza a la gloria de Dios Pregunto, porque hay muchas enfermedades, teniendo a alguien en los cielos Que las puede sanar, si tan solo lo crees, no entiendo, porque hoy muchos están atados Teniendo a alguien en los cielos, que si lo invocan, las cadenas romperán Yo no puedo comprender, porque hay muchos derrotados Dios hablando, yo vencí el adversario, resucitando al tercer día con poder No puedo aceptar que en este tiempo jóvenes se dejen vencer Si Jesús se aseguró, venciendo al mal, y si Él lo ha vencido, tú lo harás también Dios hablando, cuando digo basta, debe terminar Cuando Dios dice ahora, se ha de realizar Él es el Dios de la última palabra, lo que Dios declara, eso va a ser Cuando Dios dice fuera, se tiene que ir Cuando Él llega, la tierra tiene que temblar Él es la autoridad, y todo lo hará Si tan solo me invocas Habrá juventud aquí, quizás debe invocar al Señor Y decirle, quiero tu momento Yo no puedo comprender, porque hay juventud derrotada Si yo vencí el adversario, resucitando al tercer día con poder No puedo aceptar que te dejes vencer Si yo me aseguré, venciendo al mal Y si Dios lo ha vencido, tú lo harás también Cuando digo basta, debe terminar Cuando Dios dice ahora, se ha de realizar El Dios de la última palabra, lo que Dios declara, eso va a ser Si digo fuera, se tiene que ir Cuando Él llega a la tierra, tiene que temblar Yo soy la autoridad, todo lo haré Si tan solo me invocas Aleluya, hay un Dios que pelea por ti Hay un Dios que pelea por ti Que te dice, yo descendí de los cielos Yo descendí de los cielos Despojado de mi gloria Derribé el adversario, me llevé la victoria Le quité las llaves de la vida y la muerte Dios pone la vida y la vuelve a tomar La autoridad que mandó al viento a callar El gran yo soy, en seco te haré andar Si mi pueblo me invoca con fe Te aseguro lo haré Yo descendí de los cielos Despojado de mi gloria, derribé el adversario Y le quité las llaves de la vida y la muerte Dios pone la vida y la vuelve a tomar La autoridad que mandó al viento a callar El gran yo soy, en seco te haré andar Si solo me invocas con fe Te aseguro lo haré Y cuando digo basta, debes terminar Cuando Dios dice ahora, Él lo va a hacer Él es el Dios de la última palabra Lo que declara, eso va a hacer Si mi Dios dice fuera, el dolor se va Cuando Dios llegue a la tierra, tiene que temblar Yo soy la autoridad Todo lo haré Si tan solo me invocas Si me invocas Si lo llamas, Él va a llegar Provoco un momento de Dios en tu vida Provoco un momento de Dios en tu vida Oh, levanta esa manito al cielo Provoca ese momento de Dios Y dile Señor gracias porque Tú estás Porque Tú estás Porque Tú estás Amén Amén Amén